¿Por qué será, será, que tenemos tan planeada ya la vida? Si los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días. ¿Por qué será, será, que los viajes dejan tantas alegrías? ¿Que los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días? ¿Por qué será, será, que tenemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días. Bueno, si te quedó, son 180, ¿cómo vas a pagar, en dólares o en dólares? Serían 100 pesos, 150, le debo 10. Bueno, gracias, pues muchas gracias, gracias por tu compra. Gracias. Cuídate mucho. Me gusta venir para acá, foto, venga. ¡Ah, el señor de la bicicleta! ¡Gira! ¡Hola, señor! ¿Cómo están? Señor Luis, mucho gusto. ¡Bienvenido! Gracias, gracias. Bienvenido a Radio Mojar. ¡Déjenme orillo! Sí, allá adelante. Mucho gusto y gracias. ¡Híjole! ¡Ay, muchachos, puras alegrías! Vamos a tener que pararnos. Aquí traigo una caravana de gente. Mire, acabo de hablar con un mecánico. ¿Quiere que vayamos a verlo? Sí. ¿Sí? Entonces, ahorita, ¿va a atenderlo? Sí, nomás atiendo a los señores y ahorita nos vamos. Así que, ya, ahorita, le acabo de hablar. ¿Usted vive aquí en Tequis? Ah, ok. Sí, sí, sin problema. Gracias. Miren nada más el señor de... Aquí traemos las 100 pelotas. ¡Hola! ¡Hola, hola! Tú eres la niña de la pelota, ¿verdad? Que le regaló la pelota a Jackson. A ver. Espérate, Jackson. ¡Hola! ¡Hola! Vamos a atender. ¿Cómo están? ¡Mira bien! Señor Luis, bien, bien. ¡Qué gusto ver, señorita! ¿Se acuerdan de mí? Sí, claro. Sí, señora, mucho gusto. Hola, muchachos. Muchacho. Aquí estamos, mira. Gracias, gracias. Sí. ¿Con quién vienes, ustedes? ¿Con tu atrás? No, vine con mi hija, la pequeña. ¿Tú eres el que escribió el inbox? Sí. Que tienes unas niñas adolescentes, 13, 16 y 13. 13, sí, exactamente. ¿Y qué quieres hacer, a ver, Dino? Mira, yo iba a hacer una convocatoria aquí en TX para regalar esta bicicleta. Esta bicicleta, pues ya son dos. Tiene siete años. La niña. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Como si ya no le queda. No, ya. Imagínate, mira, nada más. ¿Y la tuvieron durante todo el tiempo? Sí. ¿Qué iba a hacer? ¿Una convocatoria para regalarla? Para regalarla aquí en la comunidad de TX. Entonces, viendo tu publicación y platicando con ellas, decidimos mejor donártela para que tú le busques. Dársela a una niña. A una niña, exactamente, de la sierra. Claro. De donde, ahora sí que la que tú. Fíjate que haces una buena labor porque allá en la sierra, aquí la gente toda tiene acceso a un juguete, algo. O se puede, un trabajo. Pero en la sierra ya es muy difícil. La gente no tiene una bici. Exacto. Sin importar de qué tamaño, de qué color. Sí. Pero una bicicleta es valorada. Sí, exactamente. Lo que comentaba mi hija fue la que me dijo, papá, dice, mira, dice, mejor vamos a donársela. Para que él le busque a una niña. Porque muchas veces allá en la sierra es muy difícil contar con los recursos para hacer un regalo de estos. Claro. Entonces, le digo, sí, hija, vamos a hacerlo. Y aquí está. Aquí está. Pues muchas gracias. Ahorita un señor, el señor me regaló 100 pelotas y compré unas máscaras. Así que la recibo con gusto y voy a hacer un video. Ok, este, ¿quién me la da para decir su nombre? ¿La niña era tuya? Ajá. ¿Cómo te llamas? Me llamo Leslie de Niña Vázquez. ¿Leslie? Sí. Leslie, ok. Entonces, ¿yo le busco una niña de unos, qué, unos cinco años? Sí, unos seis años, sí. Más o menos le tanteo. ¿A quién le quedará? Sí. Bueno, o sea, me refiero al tamaño de la muchachita. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, gusto. Bueno, entonces, si me la llevo, yo haré un video, es decir, Leslie, manda esta bici para una niña. Sí, de hecho, ella traía una, una cartita. A ver. Para el día que... Déjale hablar a mi asistente. Bueno. Chalán. Perre de la esquina. Para la niña que la reciba. A ver, voy a leer esta carta, que ya no va a ser sorpresa, pero allá en la tierra, allá en la tierra no hay internet y uno no sabe lo que uno dijo. Dice, hola, mi nombre es Leslie, espero que te guste este regalo. Que con mucho cariño yo te lo mando, disfrútalo mucho, te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor. Recuerda que los sueños se cumplen. Démosle un aplauso a Leslie. Yo haré el video y se lo voy a juntar a este para que hagamos una historia bonita de un acto de mundano. Pues muchísimas gracias Leslie y a tu familia. Yo compartí lo que tú escribiste. Dijo, ay, señor, ¿qué quiere que me lleve una bici? Ahorita nomás arreglo la camioneta y me voy allá para Peñablanca, para la sierra, y yo entrego inmediatamente la bici a una niña y le doy tu carta. Y a ver qué nos dice la niña, lo que puedo decir. Y si no, la misión será cumplida. El hecho de donar es lo más importante. Hay más alegría en dar que en recibir. Entonces déjenla, subo. Sí. Yo me voy en esta para México. Sí. Hoy nos venimos por otra ruta diferente. Este camino nunca lo había recorrido en toda mi vida. Vengo de Hidalgo. Y veo cosas maravillosas, miren. Estas propiedades seguramente son de norteños. Y quién sabe si hasta el dueño de esta casa sea Mojarra Escucha. Miren qué chulada de casas, muchachos. Aquí venimos. Aquí es el municipio de Cadereyta. Ahorita que tengamos señal, subimos este video. Jackson. Espérate, ahorita te saco. Bueno, hemos llegado a Bizarron. Un pueblo muy tranquilo. Aquí se llama Bizarron, Armando. ¿Conoces? No, Luis. ¿Nunca en tu vida? Nunca había venido por acá. ¿Qué es lo más lejos que habías entrado a la sierra? No, para la sierra no. San Juan del Río, Querétaro. Tequis. Esquiapan. ¿Cadereyta no habías llegado? No, Cadereyta también. Ya no nos fuimos a Cadereyta por el tiempo, pero... Este es el último pueblo, digamos, antes de entrar a la sierra. Ok. Este. De aquí vamos a echar la tanteada si nos la rifamos ahorita. ¿A qué hora son? Las cuatro y cuarto. Qué chido reloj traes, a ver. ¿Es de los modernos o qué? Hay güey. ¿Touch? Sí. ¿Qué trae internet y todo? Sí, conecta con el teléfono. ¿Cómo? Te da los pulsos, los pasos que da, la respiración. Si estás expresado, te cuenta los pasos. Te cuenta una canción de Kuhn. ¿Cómo están? Vengan. Vengan. Corre, a ver, a ver. Yo no puedo con él. Viene la carácter. Viene la carácter. Leo, voltea para acá. No te haces nada, Leo. No hace nada, nomás muerde. No, 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 no. No, no, no. Yo también no te lo he hecho. A ver, ¿viste? Voltea a China, ahora. China, Leo. Violeta, Violeta. A ver, hermano, ya. A ver, hermano. Listo. Este, grabo este corto video ya que estaba yo platicando con un chavo que vino por una suedera y esta señorita que está a mi lado se llama Alexa, tiene 20 años y tuvo esta muñeca durante 16. Acércate. ¿Qué quieres que haga con esta muñeca, Alexa? Que la done a una niña que en verdad te la necesite y... Ay, me va a dar el pónico escénico aquí. ¿Por qué? ¿Por qué te deshaces de tu muñeca si la gente siempre conserva cosas toda la vida? Porque la verdad, nada más si está ahí, pues, es mejor que la tenga alguien que le dé un buen uso a que yo nada más ahí la tenga sentadita y volviéndose, la verdad. ¿Y quién te des a los Reyes Magos, Santa Clara? Los Reyes Magos. ¿Y tiene nombre? No. No tiene nombre. ¿Y cómo le ponemos? Es Blanca Nieves. Es Blanca Nieves, de hecho. O Alexa. Alexa, pues. La muñeca, Alexa. Bueno, me llevo la muñeca. Cuando la entregue a una niña, le diré el origen que una muchacha decidió regalárselo a otra niña. Y yo sé que lo van a valorar porque muchas niñas, muchas, nunca han tenido una muñeca en toda su vida. Yo siempre soñé con tener un tren eléctrico. De los que daban así, nunca lo tuve. Del árbol. Ándele, de esos. Siempre soñé con eso. Y dice un psicólogo que es bueno curarse en salud, comprar eso, usarlo y regalarlo a que te quites como ese pendiente, esa necesidad. Así que un día voy a hacer eso. Y no sé si sirva o no sirva, pero dicen que si nunca tuviste una bicicleta, si nunca tuviste un viaje o algo, que lo hagas y eso te va a liberar. Un día voy a hacer el ejercicio. ¿Creen que sea cierto eso? Puede ser. Y así quita uno de ese pendiente. Claro. A la juera se le regalo a una señora que nunca tuviste. Voy a buscarle. Bueno, sí, pues esto. A quien sea ahora, sino que no es necesaria una niña, justamente. Alguien que en verdad la valore. Claro. Bueno, Alexa, recibo tu muñeca con mucho gusto y me dio gusto conocerte. Igualmente. Igualmente. Gracias. Y para que vayan a hacer sus cenas de fin de año, déjenles explicamos. Yo estaba en Bizarrón y le di un carro a la señora Reina y ella pensaba que estaba bromeando. Dije, ahí traigo juguetes. Y me dijo, ¿por qué no va a una comunidad donde hay muchos niños que van a apreciar un juguete? Y me dijo que vinieramos a su comunidad. Pero por ella es que estamos aquí. Íbamos nosotros para Pinal, pero se nos hizo de noche. Y traemos los juguetes para los niños sin importar de ningún lugar, sino que sean niños. No tienen que ser de ningún estado, de ningún pueblo. Lo que buscamos son niños. Y por eso quiero que le den un aplauso a la señora Reina porque fue quien nos hizo el favor. Por ella estamos aquí. Y yo le quiero agradecer porque si no es por usted, nos hubiéramos seguido para Peñamiller, para la sierra. Pero los juguetes son para los niños sin importar dónde estén. Así que se los voy a entregar. A cada niño se le va a dar un juguete de niño y a cada niña uno de niña. Y luego también les voy a contar una historia bonita. Unos niños me regalaron sus juguetes que ellos usaron de chiquitos, pero ya no los tenían. Si alguien lo quiere, traigo dos bicicletas, pero eran de otros niños que ya no las usan. Si alguien las quiere, yo se las regalo también, porque es para que alguien las vuelva a usar. Digo, les aclaro, no son bicicletas nuevas, sino que eran de otros niños. Y dijeron, si alguien la quiere, se las regalo también. Ahí las traigo. Déjale, Diba, mi chalán, ¿dónde está? No, mi otro chalán que viene de Estados Unidos. Desata las bicicletas que traigo ahí. Y si alguien la quiere, se las regalo, para eso son. Porque son bicicletas que son de otros niños, pero sé que aquí le van a dar un valor. Bueno, vamos, ahorita déjenme ver. Traes todo esto también. Es más, a cada niño se le van a dar tres regalos. Un juguete. Un par de zapatos. De zapatos. Y una cajita de dulces. Que se llaman, ábrele aquí, joven. Estos son, este, le llaman aguinaldos. Que son dulces que traen una combinación. Y si alguien, este, tiene una bonita sonrisa, les voy a dar dos bolsas a cada quien. Bueno, vamos a empezar, si quieren, este, con los dulces. ¿Está bien? Dígame usted, sí. Estoy aquí por una bonita casualidad. Como le decía en el otro video. Porque la señora reina. Gracias. Nos hizo el favor. Dice, yo sé de una comunidad donde hay niños, hay muchos niños que apreciarían un juguete. Y si estamos aquí, es por la señora reina a quien pido que le den un fuerte aplauso para darles tres juguetes. Ahora les voy a dar la opción de que escojan su juguete. Les voy a dar tres. Espérense, como se formaron. Primero el niño chiquito. El chiquito federal. Más chiquito federal. Le voy a dar este. Aquí me pico. Uno. Y espérate, espérate. Espérate. Ten, te voy a dar este también. Gracias, dile. Ahora sigue el niño. Y su pelota. Pero ahorita, cada quien va a tener chance de concursar por más juguetes. Dene una pelota. Gracias. Y ahorita le voy dando a la niña. Dámela. Ven. Vénganse para acá. Vénganse para acá. Ven. No. Vénganse para acá. A ver, Armando. Ponte de este lado para. Sí. Pelota. Ok. A cada quien, dele. Venga. Y te van a dar una pelota. Espérense. A ver, ahorita, si quieren, vamos a hacer esto. Como son más niños, ahorita las niñas se pongan un zapato. Espérense. Bien. Ahorita les voy a dar que escorran. Agárranlo. Agarra el que quieran. Y la pelota. El hombre araña. Y una pelota. Capitán América. Y una pelota. No más no se vale formarse dos veces. Estoy dejando a las niñas. Ok. Que venga. Estoy dejando a las niñas después, no porque las damas van primero, pero a las damas les va a tocar un mejor regalo. Ven. Pelota. Iron Man se llama. Muy bien, pásame el otro. Bien. Ahora este. Ahora. Todos son de niños. Son. Es que ya. ¿Cuáles son de niños? Falta. ¿Cuántos niños faltan? Dos. Tres. Déjenme ver entonces. O solamente que les demos. Dale. Turista. Eso. Ahorita les voy a dar unos premios más grandes. Para que participen. Vengan esto y ahorita participamos por otro más grande. Y este. Ok. Ahora con las niñas. Miren lo que pasa que aquí no sabemos el número del calzado. Si viene en la caja Luis. ¿Cómo le hacemos? En la caja viene el número. A ver. En la caja. Te quedarán. Ahí dice acá del cuatro y medio Luis. Mira del otro lado. A ver. Ayúdenme. Se los vamos dando. Bueno. Les voy a dar a escoger. Pásame los premios de ese premio que está ahí. ¿El de la cajita? Sí. Miren. Les voy a dar la opción. ¿Quieren unos zapatos o quieren los hijos? ¿Qué quiere usted? Este. Venga. La que sigue. Y su dulce. Gracias. Ok. ¿Quieres el conejo? Los zapatos? Tú escobre lo que quieras. Venga. Como sea al final voy a rifar los zapatos a ver a quién le quedan. Pásame otro de niña. Muñeca. ¿Quieres? ¿Quieres las muñecas o los zapatos? Creo que los zapatos no los quieren, ¿verdad? Estos los trae este Armando. Pero ahorita como está los dejamos aquí. Este pasa a mí otro de niña. Ah, qué bonito es este. Este. Y una. Ah, mira qué bonito es este. El que sigue. ¿Quién sigue? Ahora te voy a dar este. Y este. Y ahorita. A ver, se la agarro. Esta es una combinación. Ahorita les voy a dar un juguete grande. ¿Tienes faltan cuatro más? ¿Cuál muñeca? La bolsa. ¿Qué le tocó? ¿Ese? Sí, claro. La bolsa. La bolsa. La bolsa. Su pelota, hija. Su pelota. ¿Escisa? ¿Escisa. ¿Escisa? ¿Cuál? ¿Escisa? 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 Emi, Emi. ¿Se lo hacía conmigo? ¿No? A ver, dame otro diferente. La caja esa. Estas son los. ¿Sí? Ya nos faltan dos, ¿verdad? Este. ¿Cuál falta? Estos que son dulces. Ándale. Ya nos falta uno más. Es que se me están acabando. Estos son como de niño, ¿verdad? Es que también traemos las máscaras. Pero ahorita vemos eso. ¿Quién faltó? ¿Esta niña? Mira, Mariela. Esta bici me la dio una niña que... ¿Puedes leer? ¿Sabes? ¿Sabes leer? A ver, lee qué dice ahí, por favor. Voy a pedir que guarden un minuto de silencio. Lee lo que dice ahí. Hola, mi nombre es... Les... Les... Lesly. ¡Namía! Espero... Espero y te guste este regalo. Que... Con mucho cariño yo te la mando. Disfrútalo. Disfrútala mucho. Te mando un fuerte aplauso. Y te deseo lo mejor. Recuerda que los sueños se cumplen. Este es el sobre que me la dieron. Te la entrego. Esa niña me dijeron que te la diera, te la regalamos. Es un humilde regalo, pero te lo hacemos de corazón. Miren, esta muñeca es una muñeca muy bonita que la tuvieron guardada durante 10 años. 16. 16 años. Está seminueva. La niña siempre la tuvo. Es una muchacha que se llama Alexa. Una muchacha muy guapa, pero ella ya se va a casar. Y andaba viendo sus cosas. Su mamá le dijo, ¿por qué no regalas eso a otra niña para que la tenga como un detalle? Acéptenlo como un bonito regalo que viene desde Tequisquiapan. La quiere la Andrea. ¿Andrea la quiere? ¿Se la damos a Andrea? ¡Sí! Denle un fuerte aplauso para Andrea. ¡Sí! Aquí se queda la muñeca de Alexa. Este, así se llama la muchacha. Te la dejo con mucho gusto. ¿Quieres mandarle un saludo? Dile, gracias Alexa. Gracias Alexa. Recibí la muñeca. Recibí la muñeca. A ver, voy a ir con la señora. ¿Quién es la señora? La señora. Es que no quito pelotas. Quiere dedicar una poesía a la señora. ¿Vecha la poesía? A ver, va a echar la poesía. Órale. La escucho con atención. ¿De veras? Sí, con atención. Órale, ahí va. Les voy a pedir que guarden silencio tantito para escuchar la poesía. ¡Sí! El que hable se le va a quitar su premio. ¡Venga! La escuchamos, reina. Entre las nubes, mi vida, se asomaba tu carita. Ven, Salvador, y danos todo tu amor. Ya la pájara pinta, estaba sentada en un be de limón. Con la cola meñaba la rama y con el pico de soja la sorri. ¡Aplausos! ¡Uy, uy, ajá, ajá! Me conmovió. ¡Qué alegría! Hasta me da ganas de ir por unas cervezas. Órale, pues. Yo se lo disparo, dijo. Para finalizar. ¿Qué les pareció? ¿No se sabe otra? Sí, muchas veces. A ver, otra, 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 la del cuervo. No, no, otra bonita. Dice así, dice, por aquí pasó volando una palomita gris, y en el piquito llevaba un ramo de Rosario, para saludar a toda la comunidad que está aquí, felicidades y un abrazo de mi parte. ¡Aplausos, muchachos! ¿Qué les parece? Ahí voy yo. ¿Dice otra? ¡Otra, otra! Ahora dice, le voy a echar un refrán. A ver, un refrán. En la punta de aquel cerro hay flores al descoger, hasta te relumbra la piel. No tienes para cigarros, pero si ya quieres tener mujer. Las muchachas de tu tierra están como el café molido. Todavía ni senos tienen, pero si ya quieren tener marido. En planta de tu casa se está bañando un gato, pero era de mala raza. ¿Qué les parece? Lo que dijo me gustó que quiero mujer, y sí es cierto. Vine aquí a buscar el amor de mi vida. Pero no encontré nada. Pues muchas gracias, los dejamos ahora sí, y hasta la próxima. Y me detuve nomás para decirle al muchacho que íbamos a ir atrás de él. Pero yo no sabía que me venía siguiendo la gente, si no me hubiera parado desde más atrás. Porque yo no veo los topes, yo en la noche ya no puedo manejar. No veo los topes y me los voy pasando. Entonces necesito que alguien vaya enfrente de mí. Para poder, déjale, saludo. Buenas noches, señores. ¿Vienen desde Pizarrón? Sí, sí. ¿Y por qué no me dijeron, detente? ¿Con quién vienen? Usted viene manejando con qué camioneta. La exterra. La exterra. ¿Y viene por una sudadera, para usted? Para él y para su papá. Bueno. Y déjese a los de este muchacho. ¿Usted cómo se llama? Alfredo Arellano. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿De dónde eres? De aquí, de Tumas Blancas. ¿De Seguiel Montes? Sí, de Seguiel Montes. ¿Y cómo sabes que venía por aquí? Me fui a la tienda siguiendo, me fui hasta Pizarrón. Y ya me metiste en una terracería y ya me regresé, porque si no, estaba muy peor por acá. Me regresé. ¿Pero viste cuando entré a la terracería? Antes, ahí le pregunté a un muchacho. Fui a regalar los juguetes que traía a una comunidad. Sí, ahí vi todos los videos, pero yo pensé que se iban a quedar allá. Sí, pero encontré a este muchacho, que él es de Tequisquiapan. Es un seguidor de Estados Unidos. Y me andaba buscando durante medio día. Entonces, dije, lo menos que puedo hacer es corresponderle el detalle. Por eso vamos hasta acá, pero vamos a regresar mañana para la presa de Simapán. Ajá, no, yo te me escapaste hace como cinco años en el South. Ah, ya anduve también en el South. Ahí fuiste, y ahorita volviste a pasar. Y el trabajo no me dejó, y hoy tampoco, tampoco te fuiste para... Tecosautla. Y saliste por Bolle, por allá saliste, ¿no? Órale, sí. Sí, saliste por el que lado. ¿Y eso en tu familia? De mi familia, sí. Ok, pues mucho gusto en conocerte, me da mucho gusto. Y está bonita tu playera de un perro. Es mi perro que tengo. ¿Es tu perro? Ajá. ¿Está bonita? Sí, es mi perro. ¿Cómo se llama tu perro? Se llama Cappuccino. Y ahí yo traigo el famoso Jackson, que anda de qué lado. Déjame hablar de estos chavos, y ahorita los atiendo. Pues mucho gusto en conocerlos, muchachos. Me gusta. ¿Usted cómo se llama? Adrián. Adrián. ¿Eres de aquí, de Ezequiel? Sí, es que me lo sé. Aquí es zona ganadera. ¿Verdad? Los jóvenes son ganaderos. ¿Son ganaderos? Ah, yo te había encontrado la otra vez, en la bicicleta, con este Luis Ernesto. Allá en los puentes, en Simapán. Allá te encontramos una vez. Ah, en las bicis. Él iba adelante, yo atrás de él. Ah, ok. Sí. Mucho gusto en verlos, muchachos. Muchas gracias. Pues mañana voy a pasar por aquí. Si nos viéramos, si no, te doy un celular personal. Ok. Porque antes un mensaje, y si coincidimos. Y si no, pues gusto en cuando menos conocer. No, claro. Y yo iba a ir a quedar que andabas en mensajes, en textos. Yo no pude ir a verte, la verdad, por el trabajo, por muchas cosas, pero ahí estamos. ¿De qué chambeas? Tengo aquí un tienda de celulares. ¿Tienda de qué? Celulares. Celulares. Ah, ok. Y se le hagan reparaciones y todo eso, entonces se te va al día. Sí, sí, sí. Se te va al día y ya no. Y pasé yo por Rubentequis, y te miré que te estaban entregando una bicicleta ahí. Ajá, sí. Y me vine y dije, ahorita a ver si lo ubico, pero no, allá no hubo manera. Esa bicicleta la fui a entregar ahorita ahí a la sierra, allá a Bizarron. Sí, sí, sí. Pues mucho gusto, vamos a tomarnos una fotografía entonces. Sí, órale. Gracias, sí. Déjenme para atenderlos, por si tienen que ir. Ya regresamos. La vida nos trajo a Tequisquiapan. Les explico, este señor tiene todo el día buscándome. Me encontró en Bizarron. Nos íbamos a ir para Simapán, para allá, para Ismiquilpan. Pero le dije, Armando, si él tiene todo el día buscándonos, vamos a su casa para compartir con él. Vamos ahorita para allá. Pero regresamos otra vez a Tequisquiapan. Y mira. Y mira, los encuentro. ¿Y qué piensas? ¿Ya viste el video? Sí. ¿Y ves que la niña lo leyó? Sí. ¿Y qué piensas? Sentí muy bonito. Una emoción muy bonita. Sí, y al final dijo tu frase, recuerda que los sueños se ven. Sí, sí. Y vieras cómo valoraron ahí los dulces, los juguetes que les dimos. Y a cada niño le tocó como tres premios. Pelota, un regalo. Y a algunos les tocó. Y también la muñeca que trajo la niña. También le entregamos esta Alexa. Así que cumplimos tu misión. Sí. ¿Estás satisfecha? Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Y nos volveremos a ver en otra ocasión. Seguramente nos veremos por aquí. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Y si se va a dar una patita? ¿Eh? ¿Si se va a dar una patita? Si le damos a 500, le damos a 2. ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? Que los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días. ¿Por qué será, será que tenemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días.